Para mí es un gran gusto poder cumplir esta promesa de venir a visitar nuestras tropas en El Mango, en El Mango, municipio de Argelia, Cauca, un lugar donde hemos sido víctimas de tanta violencia, de tanta amenaza. Poder estar aquí con los policías, los soldados, los carabineros y el alto mando también de la fuerza para significar con esto que nuestra patria es una y nuestra fuerza pública también es una. Y ambas estarán en una fusión permanente territorial. Vamos a estar en todos los centímetros cuadrados de nuestro mapa, sin excepción. El mensaje a estos muchachos que están en esta base de El Mango es de compañía, de agradecimiento, de felicitación por la labor que cumplen y de reconocimiento por ese sacrificio personal y familiar que hacen de dar seguridad a esta importantísima zona de Colombia. que les disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor. Gloría al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloría al Padre, 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 al Pad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y les dé el valor para seguir luchando y seguir el anhelo de ver a su familia. Una prueba más de Dios y la vida. Muchas gracias para todos aquellos que hoy en día nos admiran, por ejemplo los menores, que sé que ellos también pueden compartir tiempo con sus familiares, con sus seres queridos. Al igual nosotros, algunos somos padres, otros somos hijos, hermanos. Gracias a Dios siempre estamos bien. En estas fechas especiales muchas veces estamos con ellos, pero con el anhelo de siempre verlos y siempre salir adelante. Y a la mano de Dios nada nos faltará y nada nos pasará. Gracias por ver el video.